¡Ale, servido, sagrado! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Oí el ruido derrobo las cadenas! ¡Ven el trono a la noble y moral! ¡Ya su trono, dignísimo, a ver! ¡Las provincias, unidas de Dios! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡San y pierdan los laureles que sunisimos conseguir! Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias